El diputado del departamento de Arauca, Hernando Pozo Parales, denunciará ante los entes de control el contrato de la construcción de pistas, graderías y camerinos del patinódromo en el municipio de Arauca. El valor del contrato supera los mil millones de pesos. No, por supuesto, acabamos de recibir de manera extraoficial a la comisión de patinaje del municipio de Arauca Capital. Donde el profesor, que es el doliente de estos muchachos, hace una seria denuncia de que un proyecto que vale más de mil seiscientos millones de pesos con los adicionales, no le han hecho lo que realmente cita la contratación. O sea, no están las graderías, no está la iluminación, no están los baños. El diputado del departamento de Arauca, Hernando Pozo Parales, manifestó que a pesar que este contrato fue ejecutado en el año 2013, el contratista no cumplió con algunos ítems y se tiene que recuperar esos dineros. A pesar de que es temporario, porque es en el 2013, vamos a convocar la comisión de moralización del departamento de Arauca, o sea, Procuraduría, Fiscalía y Contraloría. Y con el anuncio del profesor, que es el vocero de los muchachos y de los jóvenes de patinaje que nos han traído tantas glorias al municipio de Arauca, vamos a instaurar una demanda penal, fiscal y disciplinaria para que podamos tener una evaluación y una certeza de la inversión que se hizo en el año 2013. El líder político dijo que al parecer este contrato es por el Instituto Departamental de Deportes y la Recreación con Deportes, pero el contratista no cumplió con los ítems de la iluminación, baños y camerinos. Dicen que es por el INDER, que debe ser del orden departamental, si el INDER es un ente descentralizado del departamento de Arauca, por supuesto, pero vamos a llamar la atención porque si han venido los niños, si ha venido el profesor, si han venido los presidentes de junta a hacer esta denuncia ante la Asamblea Departamental, lo mínimo que tiene que hacer la Asamblea Departamental no es más reuniones, sino denunciar fiscal, penal y disciplinariamente este proceso para que sea la comisión de moralización que le dé una respuesta al departamento de Arauca. También faltó la denuncia a tiempo por parte de los dirigentes deportivos de este deporte y padres de familia sobre este contrato que hoy en día tiene perjudicados a los niños. No sea, falta criterio de la misma sociedad y de los mismos dolientes de estos procesos. El departamento de Arauca hasta ahora está despertando, Carlos. Nosotros creemos que si la gente viene denuncia, debemos de acogerlos, porque realmente hay que mostrarle a la sociedad que se quieren hacer las cosas bien y que Arauca tiene que cambiar la página para que la inversión se haga loablemente. Y más en el tema del deporte, que ha sido tan martirizada y tan menguado los recursos, que siempre ha sido la cenicienta, ella y la cultura han sido los cenicientos en el departamento de Arauca. El contrato fue por el Instituto Departamental de Deporte y la Recreación Coldeportes y el contratista es el consorcio Basarit, representante legal Wilber Eliezer López Colmenares y tenía un plazo de ejecución de 10 meses.